7 y 53 de la mañana, amigos televidentes, seguimos con más entrevistas. El doctor Miguel Pozo nos acompaña, él es director del CUSIDES, el Centro de Investigación de la Universidad Técnica del Norte. Y está aquí porque la próxima semana se va a realizar un importante evento académico, un congreso que va a glutinar a las universidades más importantes del país, donde se va a analizar el tema de la investigación en todos los ámbitos. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Cuál es la trascendencia de este evento? Bueno, en primer lugar, gracias Fabricio por la invitación. Un placer poder estar aquí y comunicar cosas buenas, digo, a la sociedad, en el sentido de que organizamos como Técnica del Norte, nos han delegado la Redu, la Red Ecuatoriana de Universidades, la organización de este evento. Obviamente, la trascendencia es fundamental en la medida en que, yo creo que todas las universidades del país le han apostado a la investigación. Y claro, la Técnica del Norte no puede ser la excepción en ese sentido. Y tendremos la presencia de 600 docentes, investigadores, estudiantes y también público en general para la próxima semana, el 13, 14, 15 y 16, que se desarrolla este congreso. Y tomemos en cuenta que estas 600 personas, a más de venir por un acto académico, científico, pues también comen, visitan lugares turísticos, se divierten. Por supuesto, yo creo que dinamizan la economía local y en general de toda la provincia. Ventajosamente, casi todos los cantones de la provincia estamos tan cerca y cada uno tiene su atractivo que da también tiempo para que estas personas que vienen del interior del país o de otros países puedan visitar y consumir lo nuestro. ¿Cuáles son las líneas de investigación o los elementos académicos que se van a considerar dentro de este congreso? Bueno, este congreso tiene ocho ejes fundamentales. El primer eje es administración y economía. El segundo es derecho y jurisprudencia. El tercero es educación, desarrollo social y comunicación. El cuarto eje es diseño, arquitectura, publicidad. El quinto eje es biotecnología. El sexto es agroindustrias. El séptimo es ingenierías y tics. Y el octavo es salud y bienestar humano. Entonces, en estos ocho ejes también habrá conferencias magistrales específicas. Un poco haciendo una especie de cronograma del evento, el día martes tenemos cinco talleres pre-congreso. Es decir, la gente se ha inscrito en cada uno de estos talleres. Tendremos aproximadamente unas 50 personas. Y tenemos la presencia de 10 ponentes de talante universal, diría yo, gente que ha hecho investigación en diferentes áreas. El día jueves, perdón, el día miércoles inicia el congreso en sí con, todo el día, con ponencias internacionales. Ponentes internacionales que de alguna manera son referentes a nivel mundial en estos diferentes ejes. El día jueves empiezan los talleres específicos de los ponentes, de los docentes e investigadores, tanto del país como internacionales, que han presentado sus ponencias. Tenemos 310 ponencias que se presentarán, de 450 que presentaron inicialmente. Obviamente estos eventos tienen un alto rigor científico y pasan por procesos de validación y de revisión de pares académicos. Y hemos dejado 310 ponentes, o sea, 310 investigaciones que se presentan a manera de artículos científicos y también a manera de póster científicos. Es decir, tenemos las dos modalidades. Acabamos de ver un ranking latinoamericano de universidades, de las mil mejores universidades de América Latina y hay algunas ecuatorianas en los primeros 50 y en los primeros 300 lugares. Y entre los elementos que se había considerado para poder realizar esta calificación era el trabajo de investigación. ¿Por qué es tan importante la investigación dentro de la formación académica y dentro de lo que es precisamente la universidad en el ofrecimiento a un contexto mucho más social? Bueno, definitivamente yo creo que la universidad tiene que dar respuestas a las demandas sociales. Y se está generando esas respuestas. Se está generando esas respuestas. Obviamente estamos en un proceso. Recordemos que hay un cambio, yo diría, hay un giro de 180 grados de la universidad antigua, de la universidad de hace 8, 10, 12 y años hacia atrás a lo que hoy es la universidad. Realmente los docentes, esta nueva generación de docentes, yo creo que en primer lugar viene con nuevas destrezas, se prepara más y obviamente está apostándole a la investigación científica, como dije hace un momento. Y claro, por ley recordemos que cada universidad tiene que dar al menos del 6% de su presupuesto para investigación. En ese contexto, los docentes e investigadores de todas las universidades, y en este caso me refiero a la técnica del norte, pues estamos haciendo investigación científica, pero ya no solamente desde nuestra unilateralidad, sino buscando soluciones a los problemas que la sociedad demanda, a los problemas sociales, económicos, culturales, tecnológicos, solamente de esa manera seremos consecuentes con la razón de ser de la universidad. Y por supuesto, la razón de ser de la universidad, además de la docencia, es la investigación, pero esa investigación pertinente, esa investigación que realmente satisfaga lo que dije hace un momento, estos problemas que tiene la sociedad. ¿Y el evento de alguna manera, referencia de trabajo que es la universidad? Definitivamente, definitivamente es una puerta abierta para que los investigadores demuestren a la comunidad científica nacional e internacional todo lo que están haciendo en función de la sociedad. Y claro, la manera de visibilizar todo lo que se hace, además de la ponencia, que vendrán a ser estos 310 participantes, y tenemos 600 participantes al evento, porque también hay gente, estudiantes que asisten, profesores que asisten para ver estas ponencias, recordemos que estos son publicados como capítulos de libro, en un libro de memorias del evento, y este libro de memorias, obviamente, al estar en la página, en el sitio web de la universidad, está visibilizado a todo el mundo académico, y a la vez se convierte en fuente de consulta para futuras investigaciones. Esa es la forma de hacer investigación científica, obviamente, sobre la base de lo que ya existe, ir mejorando, ir puliendo, ir profundizando, o ir aterrizando en realidades locales. Muy bien, entonces, la próxima semana Ibarra será un elemento, un centro importante de referencia de investigación académica, y que, lógicamente, para la provincia es fundamental que se empiece a referenciar, tomando en cuenta que Imbaura y la ciudad de Ibarra es una ciudad académica, universitaria, y, lógicamente, este tipo de eventos refuerzan este concepto. Y lo otro, también, la presencia de ponentes nacionales e internacionales que están en nuestra provincia, y, lógicamente, también es otro aporte para la economía y el desarrollo productivo de la localidad. Agradecemos, doctor Miguel Pozo, su presencia esta mañana. Concluimos el espacio de entrevistas, nos vamos a una breve pausa, pero seguimos con más en Café Noticias, con los temas de comunidad.